a partir de ahora ¿qué te parece si hacemos esto? cada uno coge su audio por separado y mientras que estemos, cuando hacemos el intro damos una palmada y cuando nos despidamos damos otra palmada y luego sincronizamos el audio y nos quedamos el que grabe cada uno desde el ordenador que no haya lag ni mierdas por culpa de la conexión ¿qué te parece? puede ser vale vale pero ven aquí coca con la espuma hay que bajar hacia la parte de abajo abajo no arriba es que me lo hemos hecho otra vez es que cuesta mucho son somos la única la única espete vamos un 44% Adri te das cuenta un 44% no creo que aguante tanto para hacerlo hoy día todo ya ¿entiendes? no creo que aguante bueno está aquí abajo la secundaria hablare hablare espacio 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 mande mía miren las misiones cuantas misiones hemos hecho secundaria tomando en cuenta, obviamente también claro entrenarías que he hecho yo solo de nada ti tengo tanto nivel que estos no lo tiro en la mierda ¿Qué? Eso No, que quién te ha preguntado Vamos, vamos Ah, te has dicho que No has dicho que Este... Bueno, no te quedas ahí Adiós compañero Y por abajo, te la creyó Creo que es por abajo, eh Madre mía, te la creyó el compañero No, yo estaba siguiéndote para decirte que era por abajo A ver si... Bueno chicos, hoy estamos de nuestro lado Adiós está ahí, cobriendo A cosas y a mí no Y aparte Aparece un bicho ahí, bonito Que se le está incrementando la vida Ah no, están muriendo, déjalo, déjalo ¡Vemos hecho! ¡Corre, corre! Nosotros también se nos va a comenzar a bajar la vida Si leí bien, dije que este güey se está muriendo ¡Hala madre! Es un pinche zombie Abre la puerta, dale, ábrela Cierra la puerta, güey Madre mía, casi me está la puerta Hay una bombona ahí ¡Corre! ¿Por qué siempre se pone costadito? ¡Corre! ¡Vaya madre ese ladri! Me lleva ¡Máchate! ¡Uy! ¡Corre! ¡Dame una petralleta! ¡No! Adri, aprieta Z, usa tu furia ¿Puedes? ¿Tienes furia? Sí, sí, dale ¡Adiós! ¡Me bendiste! Ahora hay que regresar Esto es la hostia En serio, me parto ¿Qué es eso? Ah, ya ¡Vamooos! ¡Dale! ¡Abre! ¡Larga anda! ¡Felka Lucía! ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, Adri! ¡Cuídate! Siempre que me dejas atrás, ahora ya me voy ¡Rayos! Tengo que esperar a Adri ahora ¡Le lleva! ¡Son muchos! ¡Ay! ¡Me han tirado! ¡Ayúdame! ¡Golpea! 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 ¡Corre! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A por ti! ¡Sube! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es este bicho verde? ¡Cierra la puerta! ¡Ay! ¡Madre mía! Ya dejas en otro lado O sea... Este lugar me suena mucho Cancelo ¿Qué antes suena? Sí, se pareció a la tela Sí, sí, creo que es el mismo lugar, pero... ¡Aquí el cancelo! Otras... ¡Sube! ¡No se corta el cuello, oye! ¿Qué ha pasado? ¿Ya cogiste? ¿Qué es? ¿Adeja de lo cortado? No han spawneado Adel, ¿tienes munición? Yo no tengo nada Yo no tengo nada ¿Llegamos adelante ellos? Yo no tengo nada ¡Llegamos de munición, compañero! ¡Ah, sí tengo! Esto fue entrenado, compañero Alvea por... Alvea por ellos y con evalucion ¡Yiiii! ¡Ya sabes cómo soy, compa! Listo... Ya sabes cómo soy, compa Yo soy muy... Soy un... Esto de acción No tengo nada, ¡Lleva! Sí, Malik, dando mierda a la cabeza, ¿eh? Sabes, lo malo es que la munición donde dice, oye, munición y esa cosa, no parece tan bien como me gustaría ¿Qué tal vas por allá? Ay, ya no te vida Ay, ya no te vida Ay, madre mía Qué basura Cuidito ¿Dónde estás, compañero? Ay, por aquí había un puesto de... A ver, yo me estoy llevando las pistolas Ady, apúrate, por favor, tenemos que llegar aquí Eh, ataque, ataque Mira, va un... me han cerrado la puerta en la cara ¡Habrá ganarme en la puerta! Aquí estoy Aquí estoy yo A ver... Que, ¿sabes? Ya no he ido Dice que vayamos por allá Es que nos ha cerrado la puerta en la cara, el bicho De hecho... Otra vez, ya está ¿Vas a ver? A ver... ¿Qué? ¿Qué? Oh no... Qué latemía, ya ha levantado de la nada Madre, ¿esto es un soldado o qué es esto? Level 24 estás de... Es que, en serio, los niveles son exageradísimos ¿Te imaginas que encontremos uno Level 100? Pero... ¡Es terrible! ¿Te imaginas que encontremos? ¿Qué nivel? Si es poquísimo ¿Esto nos mata de cuatro toques? No, tengo nada, hermano Una cosa es un soldado muy cheto, pero... Siente... Siente... Yo no soy a ti ¿No te acuerdas que los del Level 8 nos cojaban? Imagínate eso Hombre, soy a ti A mí no Vale, vámonos Que el bicho que me... No lo puedo matar ¡Adri, te buscan! ¡Corre! 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 Además, te demora ¡Adri! ¡Adri va a correr! Envestida 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 en 5 Envestida en 4 Y se la creíste Vámonos ¡Vámonos de frente, Adri! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo atravesamos la pu... ¡Ah, listo! ¡De una! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Hala madre que le agraza el mundo! ¡Adri! ¡Dispárale a esto! ¡Uy! ¿A qué? ¿A qué? Ahí está detrás de ti Ahí está Y el perro Porca por... Profesional Oye, hay un montón de puntitos, ¿sabes? Me va a costar esto la vida Bueno, no tanto la vida, pero... ¡Ah, verdad! ¡Cinco personas! ¡Ay, sí! ¡Cinco, seis personas! ¡Ay, Adri está muerto! ¡Me llevas! ¡Hay seis personas! ¡Hay seis personas! ¡Cinco! ¡Que se quedó! ¡A ver! ¡En verdad! ¡Es que han enfoneado aquí más! ¡Ay, sí! Ojalá... Chaval. ¡Se esconden! ¡Eso! No Eres tú, ah ya, cierto Soy un gatillo Listo Gastamos mucha munición ¿sabes? Vámonos, vámonos Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Listo Estoy No mira que las armas tengan munición No mira si hay una arma mejor o algo que pueda coger Tira para delante Exacto hombre Madre mía comió el caldo Le voy a aprovechar y voy a comer aquí cosita Madre mías, soy muy solo Fantrasmas ¿Tú? Sí, sí, sí ¡perdió la arma! ¡perdió la arma! ¡me cago en todo, tío! No puede ser, ¿qué están haciendo? ¿Te ves raro el cielo? Sí, parece como si fuera un otro planeta Ah no, el cielo sí está azul, ¿no? Es como si me cargaste lo de lejos Sí, la textura está mal Claro Es como que se engancha con la que está vivo Está super mal Dan ganas de no